Os aconsejo mejor no llevar nada en la mano. No tengo nada de buscar en el tipo de importancia, que con una bomba de chillona, así que los huevos están muy importantes. No podemos abrumar con datos. Por eso os decía que hay que encontrar un ejemplo entre todos los recursos que vamos a ver ahora. Y que estamos en el centro de la institución Vemos que lo más superado que hacéis y lo más cortado tenéis que autocontrolarlo. Oye, ¿te importa que esté un poco ladeado? Es que me da mucho la luz y ya te daño. Pero podéis decir... Radio Nacional en este magazine de la mañana con cuatro invitados y vamos a hablar de un tema importante. Vamos a hablar de las personas que sufren alguna enfermedad mental. Teléfono. Sí, mejor teléfono. Con el tiempo, desgraciadamente, nos volvemos más técnicos y perdemos esa empatía con el público, con el periodista. La línea que separa entre ser normal, entre comillas, y estar enfermo es tan fina que mucha gente efectivamente padece una enfermedad y no sabe que la padece. Yo tenía mi película montada en la cabeza y actuaba de forma muy extraña. Entonces la familia la que lo ve. Yo lo que les diría es que, en principio, al menos síntoma de que algo no funciona bien, pues que acudan a un profesional. Le diría que olvidemos todos esos prejuicios absurdos que tenemos y los integremos con nosotros en nuestra vida diaria. Estoy muy orgullosa de pertenecer a este grupo y me dignifica porque pertenezco desde los dos agentes, persona como enfermedad mental y como trabajadora social. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!